Y le contaba a usted, 10 años de soledad, Oscar Sateray. El día que murió Gabriel García Márquez, el 17 de abril de 2014, un jueves santo, dos días después de un eclipse lunar, había transcurrido solo nueve días desde que fuera dado de alta del hospital en que estuvo internado una semana por una severa neumonía. Así, solo hasta ese jueves 17 de abril de 2014, caímos en la cuenta de que el gran García Márquez era mortal. Apenas un mes y 11 días antes, García Márquez celebraba su cumpleaños, sus 87 años de edad, a la puerta de su casa del Pedregal. Sonreía y cantaba las mañanitas. Se cantaba el rey David, hoy con ser que amé su santo. Gabriel García Márquez nació el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana bajo un aguacero torrencial fuera de temporada, como los aguaceros torrenciales que azotaron el Valle de México tres días antes de su muerte. Vino este mundo, al de los mortales, en Aracataca, un pueblo olvidado en el Caribe colombiano. Ese Aracataca que tanto se asemeja al inolvidable Macondo, el pueblo ficticio que inventó García Márquez, escenario de varios de sus cuentos y novelas, especialmente de su máxima obra, 100 años de soledad. Gabriel García Márquez estudió hasta el sexto semestre de la carrera de Derecho, que era lo que querían sus padres, pero no lo que él quería. Su vocación era la de escribir, contar historias, y renunció a seguir estudiando leyes para contrariedad de sus padres y para fortuna del mundo. Fue escritor y periodista. El escritor colombiano llegó a nuestro país la tarde del 2 de julio de 1961, junto a su esposa Mercedes Barcha, fundamental en su vida. Ese 2 de julio de 1961, en que García Márquez llegó por primera vez a México, moría otro genio de las letras, Ernest Hemingway, al darse un tiro en la cabeza en su rancho de Idaho. García Márquez estuvo en México esa primera vez, invitado por su entrañable amigo y paisano, el gran Álvaro Mutis. García Márquez escribió su obra maestra, 100 años de soledad en la Ciudad de México, en su casa de La Palma 19, en San Ángel. La escribió en 18 meses. Después de llevar durante años bajo el brazo el embrión de esa monumental novela que por entonces tenía otro nombre, La Casa, pero que no sabía cómo empezarla y mucho menos cómo terminarla. Hasta que un día en un viaje familiar a Acapulco, le llegó un golpe brutal de lucidez e inspiración, dio media vuelta y se refugió en su casa para escribir hasta perder el aliento, la obra más importante en lengua española, quizá después del Quijote. Y cuando terminó de escribir esos 100 años de soledad, García Márquez lloró, desconsolado, porque había muerto el coronel Aureliano Buendía. Gabriel García Márquez escribió cuentos, ensayos, textos periodísticos, novelas y guiones para cine, su otra gran pasión como la música, la música clásica y la música de cámara, los boleros y el vallenato. En Grupo Fórmula, Miguel Ángel Sánchez Tellez y Óscar Zatarain Fernández. Ahí está con su eterna compañera, Gabo, los 100 años de Macondo.